El amor suelta sus flechas al azar Ellos se encuentran en un punto cualquiera donde el amor suelta sus flechas al azar Se dicen palabras tan simples como café, cine, teléfono pero que en sus labios saben a otra música Poco a poco deciden aproximarse al fuego como dos sombras que buscan nacer en una sola llama para quemar las soledades del cuerpo y el tedio ese de asomarse a una ventana y ver que el cielo no se cansa de ser cielo Ahora juegan a encontrarse en esa selva que ellos llaman amor Se arman de gestos, de ruidos, de silencios Él desciende con sus dedos hacia el fondo luminoso del caracol sombrío y dibuja torpemente una flor de espuma Ella retiene en un suspiro el agua temblorosa de sus labios Bajo el techo florecido su abrazo es tan profundo como aferrarse a la vida al borde de un abismo Altyazı M.K. Gracias.